...particulares, ¿no? Ay, ¿no sabes de qué me estás hablando, ah? Mirá, mirá, mirá. Heladita de todo. Ya saben, ocho y cuarenta. Este pasajero es mío. Ah, ¿es tu hijo? ¿Tú lo has firmado? ¡Oh, aquí me he competido en la chancha! ¡Tanta, vayan allá! ¡Arranquen, de la vez! Han llegado a las lomas para poner en aprietos a Pepe y Tito. Las hermanas Aguayo se han convertido en la nueva sensación de la serie Al Fondo Hay Sitio. Estamos jugando un poquito ahí todavía, como descubriendo a los personajes, pero súper contentas, en verdad. Les prometemos que todo lo que hacemos es justamente para que ustedes se entretengan, para que la pasen bien. ¿Son hermanas? Las hermanas Aguayo. ¿A Aguayo? Divina la resistencia, ¿ves? La banda del Chino conversó con las actrices que le dan vida a Chela y Elena, Adriana, Quevedo y Fiorella Luna, quienes nos enseñaron un guarique cevichero espectacular. ¿Entonces, un cevichito y una chela? Bien, Elena. Nos vamos. Vamos. ¡Oye, mentiroso! ¡Estafador! Mi chancha, se quedó botada. No arreglaste nada. ¿Quiénes son esas chicas? ¿Por qué están así restando en la casa? ¡Son las mostras! Adriana, Quevedo y Fiorella Luna personifican a estas particulares hermanas, quienes llegan a sus vidas en el momento exacto. Yo estaba en Argentina, me llama Jorge Sánchez y me dices, oye, Fiore, te quieren para un personaje. Es un personaje súper diferente al que se ha hecho antes y cuando me contó de qué se trataba dije, ¿cuánto tengo que estar ahí? Cuando yo termino la etapa de conducción el año pasado, sí decía, pero yo extraño actuar. Hace tiempo que no actúo, hace años que no actúo y ojalá sea de la mano de una producción que ya está consolidada. Ser hermanas en la ficción ha sido un placer en sus carreras. Y es una maravilla de verdad que Fiore sea tan buena persona y que me haya tocado a alguien tan buena onda porque, como te decía, también es fácil trabajar así. Adri es como súper disciplinada, alimento, agua, la crema, entonces lo estoy aprendiendo un montón. Fuera de que es una persona hermosa y no es porque sea la cámara, es la verdad. Y creo que eso también se ve en la pantalla. Elena y Chela Guayo se dedican al transporte público. Una maneja y la otra es cobradora. No, 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 no. Acá viene bocheo, no, 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 no. Raúl, ¿qué? Manejar una combi será una cobradora. No es un mundo dominado por hombres, con un lenguaje que dominan los hombres, entonces no les interesa. Claro, creo que ellas han tenido que aprender a estar al nivel, no a la par. Hay que romper el tema de que el hombre se puede dedicar solamente a eso, la mujer solamente puede hacer estas cosas. La mujer tiene que hablar de una manera y portarse de otra, no se puede reír, acarcajar, cantarín. Dentro de la serie también se han dejado ver como las sirenas que son, derrochando así sensualidad, que vuelven locos a Tito y Tete. Esta es tu historia que se repite cada vez que vas a la disco. Comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu misterio y de tu cuerpo. Me ríe con todo el mundo y no... Una personalidad sin igual, la que manejan estas hermanas. Yo considero que todos los personajes somos nosotros en diferentes circunstancias. Claro, agarrando inspiración de la vida, de las personas. Refe Plochela también tiene algo de Adriana. Claro. Créame. Claro que sí. Refe Plochela se ríe. ¿Cómo se ríe? Y yo me ríe así también en algún momento. Fiorella nos mostraba su guarique, pero para Adriana, esta es su primera vez comiendo en un mercado. Está deliciosa, aparte también hay la zarandajita. La zarandaja, la canchita. Bueno, y este menjunje que he hecho. Eso es de ella, ¿no? Han mezclado el ají con la tártara. La tártara. Siempre, me encanta. Está más bueno. Ambas tienen frases que manejan de manera natural. Cuando te has tomado combi mucho tiempo, ya ese lenguaje lo tienes prácticamente incorporado. Ya sabes cómo habla el cobrador, cómo te va a hablar, cómo habla el que está manejando. Ya lo sabes, lo tienes incorporado. Muevan su basura. ¿No entiendes que estamos trabajando? Piénsame, piensa. Siempre con sencillo, pasaje completo, porque China ya no existe ya. Claro. Por favor, la China ya no existe hace rato. Química que traspasa las pantallas. Le saludo. Química que tú te ríes todo el tiempo. ¿Cuál? ¡Así! Ya te obsesionaste. Ya te obsesionaste. Estas dos hermanas son muy trabajadoras y quieren salir adelante. Y eso es lo que es. Será, será la chancha de ellas. Pero no les podemos contar eso. Llama la atención los nombres de estos personajes. Pero si van a interactuar con Pepe y Tito, no podían ser de otra manera. ¡Mazo! ¡Chela! ¿Oye, o qué? ¿Qué? ¡Estás pidiendo chela! ¡Así me llamo, tarado! Mozo, una chela vinilena. ¿Y o qué? No me digas ahora que tú te llamas Selena. ¡Ay, qué original! Los nombres son bien particulares, ¿no? Ay, pero no sé de qué me estás hablando, ¿ah? Mirá, mirá, mirá. Heladita de todo. Ya sabe, 8 y 40 de la noche. No se despegue de su televisor, porque las hermanas Aguayo vienen con más aventuras en Al Fondo Hay Sitio. ¡Ay, qué alienación! ¡Ajá, chaga! ¡Ajá, chinga! ¡Ajá, chanja! ¡Gracias!